Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK Hoy os quiero enseñar como tamear un basilosaurio Perdonad la tardanza de haber subido vídeos Pero estaba con mi compañero Eastplay Matando al último boss, el supervisor Si lo queréis ver o vais a su canal, os lo dejaré en la parte de arriba Vale, dicho todo esto, vamos a tamear un basilosaurio Necesitamos un megalodón, que ya tendréis que saber como tamearlo Lo tendréis en mi canal, por si lo queréis ver Necesitaremos también una ballesta con flechas tranquilizantes Cordero crudo, pescado crudo, carne cruda o kíbel excepcional O kíbel hecho con huevos de tericinosaurio O con los huevos del mismo tericinosaurio Dicho todo esto, vamos a por él Vamos a tener que ir al mar porque tenemos el megalodón ahí Pero bueno, vamos en un momento con el Argentavis Que por cierto, lo tengo que buscar, que no sé dónde se ha metido Sabe que íbamos a grabar hoy Insidero, no lo sé Vamos a por él Bueno, ya me cansa de buscarlo Así que vamos a por el basilosaurio Mira, tengo la ballesta, la criobola para meterlo Para volvérmelo a traer En la criobola, porque con este Con event play marino, no me van a matar Pero con el otro, como tampoco es el nivel Lo meto en la criobola y me evito de problemas También necesitaréis el equipo de submarinista ¿Vale? Tenemos que ir a la isla de los herbívoros ¿Vale? Que es abajo a la derecha Esa islita que veis Abajo a la derecha Pues hasta ahí tenemos que ir Un largo camino Así Que volvemos en un momento Bueno, como veis yo voy a rush Así que no necesito el traje de submarinista De momento Porque el oxígeno se acaba Y cuando se acaba se rompe Así que mejor Vamos a rush Y de vez en cuando Nos metemos dentro Para que se refresque tu personaje Y ya está Están golpeando Por eso os digo Que tengáis que venir con un megalodón Que esté bastante fuerte ¿Vale? Porque si no Malo, malo Bueno, pues ya estamos llegando Como veis me han atacado Bastante tiburones Que se oye la musiquita Y empiezan a haber arrecifes aquí Así que por aquí Tiene que haber algún basilosaurio A mí no me fastidia Es que por aquí tiene que haber alguno Porque de camino tampoco he visto ninguno ¡Mira! Se me ha adelantado el argentavis Ha venido volando Y se me ha adelantado Pero bueno Vamos a ver ¿Dónde está El basilosaurio? Basilo Basilón Mirad Aquí está Ya lo veo Ya lo veo Mirad Todas las mantas que tiene alrededor ¿Vale? Os voy a enseñar La forma fácil De tamearlo Es bastante sencilla Y si tenéis un megalodón De buen nivel Va a ser más sencilla Lo malo es que no paran de seguir Y no dejan tranquilos Los megalodones Pero bueno Mato todo hasta delfines Y te mató Vale Nos preparamos Mirad Está ahí Hemos tenido que matar un montón de megalodones Así que Nos salimos Y con la ballesta Le damos a este Y nos subimos otra vez enseguida Porque van a venir Todos a atacar Vamos Pero bueno Como tenemos buen nivel De dinosaurio Nos comen Lo que Lo que he comido Clavijo Vamos Y vamos a limpiar bien la zona Vale Como os he comentado al principio Tenemos el cordero crudo Aún ¿Vale? Y ya lo tenemos en solitario O sea que ya no puedo hacer nada Lo único que os recomiendo Que le tiréis flechas Aunque es pasivo Corre mucho ¿Vale? Para que se tranquilice Y nos ponemos el cordero En el cero Cordero o kíbel o lo que tengáis Poneros aletas Porque si no No lo vais a pillar Y nos tenemos que acercar Para darle de comer ¿Vale? No hace falta dormirlo Nos tenemos que acercar ¡Pum! Le damos cordero ¿Cuánto tiene de porcentaje? ¡Bah! Está casi tamedo ya Ah, nivel 6 Pero bueno Y nos ponemos otro cordero Y así Sustantivamente Vale Que ahora mismo Este ya es nuestro ¿Vale? Vamos a esperar A que se tame Y en cuanto se tame Lo metemos en la criobola Como veis Tenemos una manta Pero como estamos cerca Ya que lo estamos tameando La manta no te ataca No sé por qué Pero bueno Ya os digo Que vale la pena Dale cordero O el kibble Para que se tame de una Porque si no Hasta que vuelva a comer Tarda Una burrada Tarda un mazo Tío Tarda un mazo Lalo ¡Come, va! Ahora sí ¡Tómalo! Y ahora lo que vamos a hacer Es meterle a la criobola Porque tiene muy poco nivel Bueno Como veis Me han matado Me han matado entero Me han matado Tres veces Pero bueno Al final he podido conseguirlos Estaban peleándose por ahí A este lo he salvado Así que Como ya tenemos el cadabro Y todo Vamos a meterlo en la Vamos a meterlo en la criobola Porque no me fío Tiene nivel 8 solo Y nos lo llevamos para casa Vale Ya está Os aconsejo Que si tenéis Una base Acuática Lo metáis dentro Para que no lo puedan atacar O si no Os pongáis un megalodón Al lado En neutral Y así Lo protegerá De la otra forma Lo matarán enseguida Vale Y ahora os enseñaré Mira Como veis Aquí me han matado Estaré por aquí Mira Ahí estoy Me han matado varias veces No sé dónde está el otro Pero se ve que se me han comido el cuerpo Y vámonos para casa Va Es lo importante Que hay que hacer Es de criar Vale Porque tú crías De un nivel Una hembra de nivel 100 por ejemplo Y un macho de nivel 50 Y criando 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 A lo mejor te sale Una hembra O un macho De nivel 140 O 130 Pues ya el macho De 130 Te lo quedas Y vuelves a buscar A que te salga una hembra De ciento y pico Y así sucesivamente La hembra y el macho La vuelves a criar Y vuelves a seguir Subiendo a nivel Esto queda Se queda atascado aquí Subirle peso también Porque si no Matáis uno Y os llenáis entera Y así tenéis que estar Hasta que subáis A nivel 150 160 Nosotros Como tenemos la crianza La tenemos aumentada Tenemos la ventaja Entre comillas Al ser un servidor privado Tenemos la ventaja De que podemos criar Más rápido Por eso tenemos Estos niveles El oficial Normalmente cuesta más Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Aún nos queda mucho camino Vale Pues paramos aquí Y nos vemos en casa Necesitamos El nivel 60 Para hacer la montura Del basilosaurio Como nosotros lo tenemos Pues eso Vamos a arreglar Nueva ropa Y ahora os enseñaré Las ventajas Que tiene Tener Un basilosaurio Bueno Os adelanto Que en primer lugar Que hace aceite solo En el inventario Y ahora cuando eso Os seguiré contando Antitud Neutral Si te atacan Ataca Bueno Ya hemos hecho la montura La tenemos Aquí Pide poco Pide piel Pide fibra Y lingüta de metal O sea que no tiene nada Como veis Me han roto todo Me han roto Las botas Me han roto Las aletas El casco Mi casco Me lo tengo que arreglar Como veis Pide bastante Quitina Fibra y piel Pero bueno Quitina Con los mosquitos Los conseguimos enseguida O sea que Bueno Podemos sacar al basilosaurio Y lo veis Ha sacado dentro del agua Claro Como no Le equipamos la silla Veis Como veis Ya tiene aceite Así Sin hacer nada Directamente Y como esto No contaba con esto Con el oxígeno Me voy a poner el tec Pero bueno Tenéis que arreglarlo Para poderos enseñar eso Sin tener que ahogarme Que mover No voy Así se va a quedar Vale Mira Nos subimos arriba Y lo bueno que tiene esto Es que Las medusas No te pueden tirar del animal ¿Vale? Mirad Como veis No te tiran No te hacen nada O sea que es perfecto Para cueva Vamos Te metes en la cueva Y ni las anguilas Ni las medusas Te pueden Estunear Y hasta aquí El vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Si es así Danle al like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Como siempre Y ya está Y ya está Y vámonos con el basilosaurio Yeah Hasta luego Y hasta el próximo vídeo Nos vemos ¡Vamos!